Los Ángeles, F. Guión Game of Thrones se alzó hoy con el Emmy a la mejor serie de drama, una categoría en la que se enfrentaba The Americans, The Crown, Stranger Things, This Is Us, Westworld y The Unmight's Tale. F. El invierno llegó a los almohadillas en Midnt arroba Game of Thrones es la mejor serie dramática. ¿Cuál es tu personaje favorito de la serie? pic.twitter.com barra 69 o a 3 g6 y un pnttm américa latina, arroba tntla, september 18, 2018 el show no existiría sin la locura mágica de George R. R. Martin, concedió a Bid Benioff, uno de los creadores de la serie junto de B. Vais, quien indicó que la serie es tan buena como la gente que la lleva a cabo. Tenemos al mejor reparto y al mejor equipo posible, sostuvo Vais, quien mencionó en su discurso España como uno de los lugares donde se ha terminado de rodar el formato estrella de HBO. Game of Thrones, la serie más premiada y nominada en la historia de los Emmy, partía como la favorita en la 70 edición de estos premios gracias a sus 22 nominaciones. De esta manera, la serie recupera el trofeo a la mejor serie dramática que ganó dos años consecutivos, en 2015 y 2016. El año pasado se ausentó de la ceremonia debido al retraso en el rodaje de su séptima temporada, que impidió que pudiera inscribirse a tiempo. The Ann Maitzale, de la plataforma ULU, fue la vencedora en 2017. F. Artistas desfilan en la alfombra roja de los Emmy 2018. F. Artistas desfilan en la alfombra roja de los Emmy 2018.